Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo, negra muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando. De no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala, corre, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, ¿Por qué en mi reja lloras conmigo, mi cariño vas a implorar? Si dices que soy mala y soy perversa, y el alma tengo endurecida, ¿Por qué pensando en mí pasas la vida, si mi cariño no has de lograr? No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala, corre, déjala, déjala.